Vamos a invitar a la señora Irina Santesteban de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Bueno, Irina Santesteban está acompañada del secretario adjunto de AGEP, Leandro Oxandaburu. Me dio la tarjeta porque es un apellido. No complicado, pero no uso, no común. Bueno, bienvenidos y adelante. Buenos días a todas, a todos. En primer lugar, agradecer a la legislatura por permitirle a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial dar nuestra opinión sobre este proyecto de ley que no solamente afecta al Poder Judicial en cuanto a la implementación, la creación de este fuero de lucha contra el narcotráfico, sino fundamentalmente a la sociedad. Y ratificar que nuestro gremio es una asociación gremial, un sindicato que pelea muy duramente por los derechos de nuestros afiliados, de nuestros representados, pero también, como lo decimos siempre, tenemos un fuerte compromiso con una justicia democrática y al servicio del pueblo. Y creemos que, bueno, en este debate queremos plantear algunas cuestiones que, por la índole de las funciones que cumplen, y con todo respeto lo digo, no ha sido planteado ni por el Tribunal Superior de Justicia, ni por los señores magistrados que han venido. En primer lugar, queremos decir que este proyecto que crea este fuero de lucha contra el narcotráfico, y que como en los propios fundamentos que nos llegaron, dice que es para aquellos delitos donde se comer, si entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor, nos parece un poco contradictorio con el debate que hay hoy a nivel nacional, y yo me he permitido traer un recorte de diario, en donde nada menos que el doctor Zaffaroni, ministro de la Corte, plantea la cuestión de la penalización del consumo. Entonces, sin perjuicio de acá, no es que la ley está diciendo que se va a penalizar al consumidor, pero sí al que le vende al consumidor. Lo que comúnmente se llama la venta de droga al menudeo, la que encontramos en los barrios, la que recién dijo algún legislador o legisladora que proliferan los kioscos, como que si eso fuera una responsabilidad de la justicia en esa proliferación. Yo creo que es al revés, y es algo también a lo que se refirió recién el legislador García Elorrio, y que tiene que ver con la responsabilidad del Estado en la prevención de los delitos, en particular del delito del narcotráfico, en donde sabemos que acá los grandes responsables, los narcotraficantes, los grandes cárteles de la droga, no son los que pueblan nuestras cárceles. Cualquiera que puede ir a nuestras cárceles, que pueda visitarlas, yo lo he hecho con cierta regularidad en algunos momentos, porque he trabajado en la justicia, cumplo en septiembre, junto acá con mi compañero Leandro, cumplimos este año 30 años como trabajadores del Poder Judicial, ve que en las cárceles están pobladas de jóvenes y de jóvenes pobres generalmente. Entonces, nos parece que poner el acento en estos temas, en la represión, en la penalización de aquellos sectores que venden al menudeo, no digo, como bien dijo recién el doctor Paoloni, no estoy diciendo que no se reprima eso, también queremos, no queremos que haya pequeños vendedores de drogas cerca de las escuelas, donde sabemos muy bien, como se dijo acá, que nuestros niños, adolescentes, comienzan a consumir droga desde muy chicos. Pero sí nos parece que también hay que poner de relieve, y eso por lo menos no lo he escuchado en los debates, por qué sucede esto. Y hay una cosa que no se dice, y es el papel de la policía, de la complicidad que hay en sectores de la policía en esta cuestión del delito del narcotráfico. No hay allanamiento, procedimiento policial que veamos en los diarios que no se vea esta participación de sectores, no digo que sean todos, pero es muy importante. Y así como pasa en el delito de trata y en el tema de los cierres de prostíbulos y huisquería, que eso no sucedería si no hubiera esta alta complicidad y participación policial en este tipo de delitos, y eso hay que decirlo, y tiene que formar parte de las políticas de prevención del Estado, que repito, no digo que no se reprima, pero nos parece que se está poniendo el acento en una parte y no se pone el acento en eso, porque hoy no está el Ministro de Seguridad, que ha sido jefe de policía, pero nos parece que ese es un tema muy importante y que nosotros mismos lo vemos en las fiscalías, nuestros compañeros y compañeras que trabajan y que están todos los días investigando estas causas, se ve con claridad. Y me parece que ni en la ley, ni en los fundamentos, ni en estas políticas de prevención que el legislador decía recién que estamos trabajando, me parece que deberían ser a la par o poner el acento en las políticas preventivas. Y también porque es evidente también, y hay que decirlo, que si han proliferado este tipo de kioscos o de venta al menudeo en los sectores de menores recursos y demás, es por la falta de trabajo también. No estoy justificando que una mujer que no tiene ingresos ponga un kiosquito en su casa y venda droga, obviamente que eso está mal, pero la ponemos presa a esta mujer y mientras tanto el que le vende y el que le vende al que le vende y el grande queda libre. Y muchos jóvenes que empiezan consumiendo droga y después para pagarla empiezan a vender droga al menudeo y van a ser alcanzados por esta ley, no hubieran quizás, no hubieran quizás porque hay muchas causas, es multilateral el tema de caer en el consumo de drogas, no estoy justificando la venta de drogas, no la estoy justificando, estamos exponiendo nuestra posición y que creo que se basa en la realidad, muchos de estos jóvenes también están sin trabajo. Y quiero decirlo con un ejemplo concreto, con lo que ha pasado con el plan Primer Paso, donde todo se puso, digamos, a consideración, a sorteo, la cuestión de los chicos que se inscribían y han quedado casi 30.000 jóvenes que no van a poder entrar en ese plan, que tampoco nos parece la gran panacea, pero que, digamos, podría facilitar el ingreso del joven al mercado laboral, entonces nos parece que esas cuestiones también tienen que ser abordadas por el Estado y ahora voy a pasar a exponer los problemas que vemos en la justicia, que en parte lo han expuesto también tanto el Tribunal Superior de Justicia como el representante de la Asociación de Magistrados, pero desde una visión, nos parece a nosotros, donde no ponen de manifiesto todos los problemas que hay en este momento en el Poder Judicial y que mayormente recaen sobre los trabajadores y las trabajadoras. Y lo voy a decir con los mismos números que están en la página del Poder Judicial y que los he traído para poner de manifiesto que en el año 2008, por ejemplo, de todas las causas que entraron en todo el distrito, en las Fiscalías de Instrucción del Distrito Capital, ingresaron 22.123 causas y 4.994 denuncias, de las cuales sólo 2.116 fueron elevadas a juicio, 3.926 fueron al juzgado de control con pedido de sobreseguimiento, prescripción o archivo, y 1.969 fueron destinadas sólo archivo. Con esto lo que quiero decir es que las Fiscalías, tanto de Capital como de Interior, pero por sobre todas las cosas, las de Capital, están abarrotadas de causas. Hoy el trabajo en esas Fiscalías hace que nuestros compañeros y compañeras trabajen de una manera muy, muy, digamos, con sobrecarga laboral que hace que tengamos situaciones realmente muy conflictivas y por eso, por ejemplo, en el Poder Judicial hay un alto índice de carpetas médicas. Nosotros lo que queremos plantear con esto es que se pretende, no negamos la facultad del Estado en plantear estas políticas de persecución, investigación y penalización de los delitos. Decimos que hay que poner el énfasis en las políticas de prevención. Y en segundo lugar decimos que para la creación de fueros hay que prever recursos. Y quiero recordarles a los señores legisladores que este sindicato en noviembre del año pasado planteó que la asignación de recursos en el presupuesto del Poder Judicial en relación a lo que era el presupuesto general de la provincia era insuficiente, sólo de un 6%, 1.551 millones de pesos. Con ese presupuesto ningún Poder Judicial se sostiene y mucho menos si en el camino vamos a otorgarle mayores facultades para la investigación y la represión de estos delitos. Nosotros en ese sentido planteamos, está muy bien la creación de leyes, está muy bien que se trabaje en la legislatura para la creación y aprobación de leyes que beneficiarían a la población. Pero esas leyes se deben cumplir. Y también les quiero recordar a los señores legisladores que hace dos años se sancionó en este recinto una ley que creaba un cargo especial que es el cargo de jefe de despacho mayor para los compañeros, por ejemplo, notificadores y ujieres que son 160 en toda la provincia. Y sin embargo, hoy en el presupuesto 2011 hubo sólo 6 cargos y en el presupuesto 2012 solamente 16 cargos. El resto de los 140 compañeros no tienen ese cargo a pesar de que cumplen esa tarea. Nosotros concretamente lo que planteamos es que en el Poder Judicial la planta de empleados está totalmente postergada. Tenemos un escalafón de casi 4.000 empleados donde 1.500 están en la categoría más baja y hay 10 categorías. Esos empleados tienen alta capacitación, lo que los magistrados recién planteaban, que hay que capacitar a los empleados, a mí me parece que está bien eso para la implementación de esta ley, pero ese no es el problema porque el empleado judicial es altamente capacitado, hace cursos, seminarios, concretamente nosotros somos los que realizamos en la parte penal, el expediente lo lleva el empleado o la empleada desde que empieza prácticamente hasta que termina. No estoy diciendo que los magistrados no hagan su tarea, pero estoy diciendo que con esta cantidad de causas obviamente que si no hay ese trabajo de los empleados no sale nada en la justicia. Entonces, acá el problema no es la capacitación sino que no se reconoce esa capacitación y hoy nuestros compañeros con salarios bajos y una carrera no reconocida son los que van a tener que nuevamente hacerse cargo de tareas que desde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, digamos, implementan para que la lleve adelante el Poder Judicial, pero después a la hora de los recursos nosotros queremos ser bastante más exigentes en esa materia porque nos parece que no se puede. Si uno plantea, vamos a hacer esto, pero después no pone los recursos, sea en materia de justicia, en materia de salud, en materia de educación, es, digamos, plantear iniciativas que pueden ser muy buenas expresiones de deseos, pero que no se van a efectivizar y lo que van a hacer es que en el Poder Judicial crezca la conflictividad y no así las soluciones que es lo que uno le quiere llevar al justiciable. Y quiero recordar las palabras del doctor Cezín, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que en los dos discursos de apertura del año judicial, el año pasado y este año, dijo claramente que en los últimos 10 años la litigiosidad había aumentado un 156%, mientras que los presupuestos se habían incrementado en un 30% y los recursos humanos, o sea, nosotros, en un 21%. Entonces, cuando digo esto, lo digo con conocimiento de causa. Yo trabajé 19 años en una asesoría civil, que es la Defensoría de Oficio Civil, en donde venían las familias a decirnos que no sabían qué hacer con su hijo que estaba consumiendo drogas. Nosotros, en función de nuestra tarea, la asesora, obviamente, con nosotras, que éramos las colaboradoras, lo que hacíamos, bueno, era tratar de que esa persona iniciara un tratamiento. Como habitualmente no lo hacen por propia voluntad, la ley, el juez civil, a través del artículo 482 del Código Civil, puede obligar a la internación de una persona, si está en peligro su vida, puede poner en peligro la vida de terceras personas. Que, sí, entonces se dictaba la orden de internación de esta persona que era consumidora de drogas, de estupefacientes, de lo que fuera, y no teníamos lugar donde internarla. Los únicos lugares que había eran privados y generalmente no tenían obra social. Entonces, digamos, en este tema de la lucha contra el narcotráfico y de preservar a las víctimas, que son los jóvenes que están, digamos, propensos, o porque hay mucha oferta, o porque por diferentes causas pueden entrar, digamos, al mundo este de la droga, tenemos que tener esas herramientas. Entonces, hoy no tenemos instituciones que puedan cumplir esa función con nuestros jóvenes. Por eso, y con conocimiento de causa, porque desde la justicia nosotros vemos todos los males, todos los dramas, y lo palpamos y lo vivimos, y por eso muchas veces nuestros compañeros se enferman, es que venimos a plantear que nosotros vemos con preocupación este proyecto de ley en sus dos aspectos, en su contenido, porque no queremos que se centralice la persecución en el más chico, mientras los más grandes, y muchas veces por ceguera o por complicidad de sectores del Estado, como planteé de la policía, no digo de todas, que quede claro, pero sí la hay, como lo vemos en las noticias de los diarios, y en segundo lugar, porque la justicia hoy ya está colapsada, en particular en el fuero penal. Entonces, si hasta tanto se cree ese juzgado de control, y esas tres fiscalías van a establecerse en las fiscalías del Distrito 1, de los turnos 1, 4 y 5, que ya están abarrotadas de trabajo, nos parece, primero no se pone un plazo, entonces no sabemos hasta cuándo va a ser, y nosotros lamentablemente tenemos esa triste experiencia de que las cosas que se hacen transitorias después quedan permanentes, va a pasar que ni se va a investigar estos delitos adecuadamente, y obviamente las otras causas que ya están abarrotando a esa fiscalía van a quedar sin investigación y sin penalización. Y lo decimos en defensa, repito, de que queremos una justicia democrática y una justicia que realmente le sirva a la gente. Nada más. Muchas gracias. Generalmente a mí no me gusta polemizar, pero sí destacar algunos aspectos acerca de toda su visión que tiene acerca del Poder Judicial y del Gobierno. En primer lugar, le voy a decir, así como en el recinto el doctor García Lorrio en una oportunidad dijo que no se referenciaba con el doctor Zaffaroni, yo le digo que tampoco, en absoluto. En cualquier país del mundo, si un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 5 departamentos de alquiler como burdele, ese solo hecho, por acción o por omisión, lo descalifica totalmente como para estar integrando un tribunal de estas características. Y máxime, con todo lo que significa la trata. Creo que también el tema de la despenalización es un tema que, desde el punto de vista y como está enfocado, a mi humilde criterio, lo único que hace es legalizar la venta minorista, que es la venta que llega a todos los sectores de la sociedad. Y en la sociedad, no solamente la droga, que es un flagelo, ha llegado a los sectores más pudientes, sino también a los más necesitados. Coincidimos con usted en que la prevención es uno de los elementos fundamentales. La droga no está en Córdoba, es un flagelo mundial que mueve 750 mil millones de dólares anuales, que tiene incidencia en los golpes de Estado, que tiene incidencia en el terrorismo organizado, que financia golpes a nivel internacional y está íntimamente ligada, no solamente con la trata de Blanca, que es un tema menor desde el punto de vista económico, sino también con la venta de armas. Entonces, creo que es un tema para que nosotros no lo minimicemos, sino que realmente le demos la adecuación y el sentido que tiene que tener. Estamos en Córdoba, estamos tratando de implementar una herramienta, sabemos de que muchas veces tenemos carencias, fundamentalmente los cordobeses, donde nos están debiendo mucha plata de la Nación, y yo como Ministro de Seguridad en un momento determinado de la provincia de Córdoba, tuve que recurrir a la Nación que nos pagara una deuda de 10 años, desde el año 95 hasta el 2005, de todo lo que son los presos federales o la hotelería carcelaria, como le denominan, porque no lo habían pagado nunca. Y el 30% aproximadamente, o el 20% en este momento, porque se ha ampliado la capacidad carcelaria, son presos de origen federal, que se tiene que hacer cargo la provincia. Con respecto a la prevención, podrá ser insuficiente el primer paso, pero que 10.000 jóvenes accedan a su primer empleo financiado por el Estado provincial me parece bárbaro, porque a esto también se le suma lo que se hace en el PAICOR, donde se le está dando de comer a 250.000 chicos de todos los niveles, donde en este momento, propendiendo la educación y a la formación de nuestros jóvenes, hay prácticamente 185.000 chicos y personal docente que viaja gratis en Córdoba, no hay una sola provincia en este país que haga lo mismo que hace Córdoba, y si a esto le sumamos que en los últimos 12 años se han hecho cerca de 400 escuelas y se ha incrementado el personal docente en un 30%, creo que son elementos a tener en cuenta cuando uno hace la análisis. Pero también hay que tener en cuenta que la intemperancia no sirve para nada, solamente sirve para generar conflictos, menos y menos en este ámbito. También le voy a decir, Irín, que nosotros, acá en la legislatura de la provincia de Córdoba, donde todos los legisladores de todos los bloques y de todas las bancadas trabajan, tenemos un presupuesto que llega al 0,6% del presupuesto total de la provincia, y donde consideramos que no es suficiente, pero ponemos empeño y esfuerzo para tratar de hacer más llevadera la tarea que tienen legisladores, personal legislativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le quiero decir que por algún lado muchas veces uno tiene que arrancar con respeto, con mesura, tratando de acordar las cosas y de hacer dentro de lo que uno tiene poner el mayor esfuerzo para que las cosas resulten. Es una humilde opinión, no quiero que lo tome como una polémica, pero sí como un aporte a esta discusión que estamos haciendo. Muchas gracias. Doctor García Lorre. Sí. ¿Se escucha bien? Irina, cuando este proyecto entró a la Cámara, vuelvo al tema de la prevención, que es el tema que a usted le preocupa y a mí también. Se tomó contacto, yo no lo tomé, pero gente de la Cámara, con la provincia de Buenos Aires que lo tenía implementado este sistema, y fueron muy claros en la respuesta que hace falta un sistema que la verdadera forma de llegar al problema es llegar a esos jóvenes, que a usted le preocupan y a mí también, y que son, digamos, un proyecto preventivo muy fuerte, sobre todo en el territorio donde la droga está enseñoreada. Entonces, en ese sentido, yo no coincido, que soy uno de los autores de estos proyectos, si bien viene el Ejecutivo, coinciden en parte con lo que hemos presentado a otros bloques, no coincido una cosa sin la otra. Por eso le digo que sé que el Poder Ejecutivo está trabajando en un diseño preventivo urgente para acompañar esto, y también los legisladores hemos puesto a consideración de la Cámara otras visiones, o sea, creo que en muy pequeño tiempo ambas cosas van a estar como formando parte de una misma moneda. Y aquí va mi pregunta, usted no cree, usted tiene a la gente de su sindicato en estas condiciones, miren, en violencia familiar tiene el 66% de los casos de la primera circunscripción judicial afectados con problemas de alcohol y droga, como condimento del conflicto, un elemento del conflicto. En los tribunales que se tramitan las cuestiones de delitos contra la integridad sexual, el abuso sexual, etc., el mismo porcentaje se da si no es mayor. En los casos de juicios a ciudadanos que son enjuiciados por delitos comunes, hay un 80% o más de presencia de droga, lo que genera en todos esos trabajadores de la justicia una impotencia total, porque saben que están tocando la última parte del problema, la última parte del problema, ¿quién le da gana de trabajar así? Cuando estás tocando la última parte del problema, o sea, le estás poniendo la lápida a un problema que es anterior, ya sea en el caso de la violencia, en el caso de los abusos, en el caso del chico primario con delitos comunes. Entonces, en definitiva, en un marco de esa magnitud, ¿no cree usted que si la provincia de Córdoba se suma a la justicia federal ante la magnitud del problema, y si eso lo acompañamos con un plan preventivo, en serio, que acá va a haber legisladores de todos los bloques para controlar que se haga, que se haga convenientemente, ¿no cree usted que la gente que usted protege va a trabajar con menos impotencia sabiendo que la sociedad a través del Estado ha decidido tomar un plan B para abordar este problema y que no sea el operario judicial, el agente judicial, el que le pone la última coma y el último punto a un excluido? Primero voy a contestarle al legislador que, bueno, ahora no está, en el sentido de que habla de la cuestión de que el gobierno nacional está debiendo partidas a la provincia, cosa que lo sabemos todos y nosotros los empleados del Estado lo sufrimos porque está de por medio el dinero que se le debe a la caja de jubilaciones, toda la cuestión de la armonización que no viene al caso, pero digo, claro que lo sabemos, pero también quiero preguntar entonces cómo se va a afrontar esto, porque en uno de los párrafos del mensaje de elevación del proyecto dice que no debe dejar de contemplarse que la asunción de la competencia provincial en la materia implicará un mayor requerimiento de recursos, por lo que a través de las áreas pertinentes se deberán efectuar los requerimientos presupuestarios necesarios para hacer frente a las erogaciones que la presente adhesión implica. Entonces, estamos volviendo al mismo problema, yo no estoy justificando que la Nación no le pague a Córdoba lo que le debe en absoluto, pero digo, para la implementación de esto estamos de nuevo dependiendo de eso, ya ahí se abre un interrogante. Y respecto a lo que usted dice, legislador, ojalá que así sea. Yo no comparto obviamente lo que dijo también recién el legislador, me parece que yo no tomé del doctor Zaffaroni las cosas que él mencionó en absoluto, sino simplemente hablé de su posición respecto a la despenalización de la droga, de la tenencia de droga para el consumo. Solamente hablé de eso y me parece que no es solo el doctor Zaffaroni, sino que hay toda una corriente y todo un debate a nivel nacional y lo relacione porque la competencia de que esta ley le va a otorgar a ese nuevo fuero se refiere justamente a la persecución, investigación, judicialización y penalización de aquellos que comercializan la droga para el consumo. Es el último eslabón de la droga que repito, no digo que no se lo haya, no se lo tenga que reprimir, hay que reprimirlo. Pero viendo todas las características y además un poco cansados, creo, toda la ciudadanía y no quiero que se enoje el legislador, pero es así, de que siempre se reprime al último eslabón y quedan fuera los más grandes. Yo tengo la misma, digamos, si usted me dice que a la par se están implementando todas estas políticas de prevención y no voy a desconocer tampoco todo lo que dijo recién el legislador, uno por más que tenga una visión crítica de algunas cosas, tiene que reconocer las cosas buenas, si existe la asignación universal por hijos, si existe el boleto educativo gratuito, o sea, nosotros no estamos poniendo en tela de juicio esas buenas políticas. Lo que estamos diciendo es que no creemos que esta ley tenga el inmediato efecto que usted dice. Si me equivoco, dentro de unos meses se lo reconoceré públicamente, no tengo ningún problema. Pero me parece que, repito, en función de lo que uno ha vivido, de lo que uno sabe y sobre todo de lo que hemos vivido quienes estamos en la justicia, obviamente que si se puede combatir la droga, muchos de esos delitos, como son los que abarrotan las fiscalías que atienden la violencia familiar y demás, y quiero hacerles ver que no tenemos juzgados de familia ni juzgados de violencia familiar en el interior del país. Aquí tenemos seis juzgados de familia, cuando hay otras provincias más chicas que la nuestra, como Mendoza, que tienen 17 juzgados de familia. Entonces, me parece que esta estructura judicial de la que nosotros decimos que hay que poner más presupuesto y crear estructura suficiente con personal capacitado, magistrado, funcionario y empleados, tiene que estar puesta con esa visión amplia. Y nos parece que de esta ley y de lo que surge en particular de este tema que leía yo recién, del artículo 4, que va a ser una fiscalía, perdón, tres fiscalías del Distrito 1, los turnos 1, 4 y 5, más el juzgado de control, no va a ser una solución y va a empeorar la situación de los que ya estamos bastante mal. Y le quiero recordar al señor legislador, espero que se lo digan, porque se ha ido, que los empleados judiciales tenemos un altísimo compromiso con la sociedad. Y pongo un ejemplo, el año pasado fuimos fiscales públicos electorales y garantizamos, fuimos los principales artífices de garantizar una elección transparente y democrática el 7 de agosto del año pasado. Y sin embargo, la recompensa recibida fue magra. Entonces, no se nos puede achacar a los trabajadores que no tenemos un compromiso con la sociedad, un compromiso con la justicia, pero también tenemos derechos y queremos ejercerlos. Y en ese marco, quiero recordarles a los señores legisladores que este gremio es el único gremio de toda la provincia que no tiene un estatuto ni un convenio colectivo. Y tampoco podemos discutir paritarias a pesar de que hace tres años que se lo estamos pidiendo al señor Ministro de Trabajo, con quien mañana tenemos una reunión, esperemos que sea fructífera en función de eso. Entonces, no nos venimos acá a quejar gratuitamente, venimos a plantear las dificultades para que después, cuando las cosas no salgan, no busquemos siempre los mismos responsables. ¿Le permite al legislador? No, no. Adelante, adelante, legisladora. Adelante, legisladora. Bueno. No, no, yo también quiero hacer un aporte, lo escuchaba Alessandri haciendo el aporte, yo también quería aportar lo mío. No, 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 voy a hacer un aporte personal al buzo. Conozco ya hace mucho tiempo el reclamo de los trabajadores del Poder Judicial, Irina, pero en este caso concreto me alarman algunas cuestiones que vos nos estás haciendo saber, que es la sobrecarga de darse esto de transitorio en las fiscalías, que no me acuerdo quiénes son los que están a cargo, me acuerdo de Alejandro Moyano, nada más porque es el que tiene el caso incluso de Facundo Alegre, lo hemos ido a ver por este tema también. y efectivamente sabemos de la sobrecarga que tienen estas fiscalías. ¿Tienen idea ustedes? ¿No te puedo hacer una interrupción? Porque estamos hablando de algo que me parece que... No, 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 ahora le hago la pregunta... Para que no hables de algo que nosotros... Digo, para que te quede claro un tema. Cuando hablamos en forma permanente de la fiscalía, creo que esto a partir de escuchar al TCJ, nosotros hemos avanzado en dos o tres temas, que ya lo dijimos acá y adelantamos una opinión, que es respecto al tiempo de la aplicación de la ley, y eso nos permite a nosotros no sobrecargar el tema de la fiscalía, sino crear nueva fiscalía. Está bien, como no conozco, pero además a lo mejor Irina y el gremio que creo que está tomando esta situación, nos puede dar dos cosas. Dos cosas, una, cuál es sin este tipo de sobrecarga de actividades, ¿cuántos empleados creen ustedes que pueden llegar a hacer falta? Y si tienen algún estudio económico, Irina, acerca del tema presupuestario. Si lo tienen incluso de manera escrita, sería muy bueno que nos lo acerquen a todos los bloques, porque nosotros entendemos que los aportes y las solicitudes o la exigencia que ha hecho el otro día la gente que vino del Superior Tribunal, se puede tener en cuenta, pero no tenemos en las manos las modificaciones, por eso me remito a lo que dice el proyecto tal cual ingreso. Si ustedes tienen esos datos, que nos lo puedan decir. Eso. Bueno, los datos nuestros en principio tenemos algunas dificultades porque no siempre el Tribunal Superior de Justicia a su vez nos acerca a todos los datos que nosotros le pedimos respecto a determinadas cuestiones que manejan ellos, obviamente. Es probable que el número que haya dado el Tribunal Superior de Justicia sea el correcto. Si englobamos los 100 empleados nuevos que ellos dicen... Yo entendía de que ellos dijeron que necesitaban 100 empleados entre, supongo yo que serán funcionarios magistrados y empleados, pero sería, me parece a mí, aventurado de parte del gremio decir, mira, si nos hacen falta tantos empleados, si a la vez, y ya lo dije parcialmente, no decimos que la falta de personal, y repito, ya lo dijimos en noviembre cuando vinimos, es, digamos, en todas las áreas del Poder Judicial. Nosotros en este momento tenemos falta de personal en los juzgados de familia, en juzgados del interior, en la policía judicial que cada tanto tiene sus conflictos. No tienen gente para los equipos que van a la calle a, digamos, a investigar los equipos operativos, que son los que van a los lugares, ya sea del accidente o donde se ha cometido el delito, el hecho criminal, y hacen el relevamiento de las pruebas. Esos compañeros están trabajando con sobrecarga y con guardias reforzadas, con lo cual también se resiente su salud. Entonces, hace falta personal en todas las áreas. Si encima vamos a crear un juzgado y tres fiscalías, esa necesidad se hace más acuciante. El número puede ser el que diga, eso depende, porque nosotros, vamos a ser francos, tenemos fiscalías que tiene el fiscal, el secretario, los dos o los tres prosecretarios, porque algunos tienen dos y otros tienen tres. Y después hay fiscalías que tienen siete empleados, hay fiscalías que tienen doce empleados, hay fiscalías que tienen quince empleados. Depende de la complejidad de los delitos, de la cantidad de las causas, y a veces también de la política de traslados o de licencias o de cambios que haya en el Poder Judicial y que obviamente no las maneja el sindicato, sino el área de recursos humanos, juntamente con la Administración General. Nosotros lo que creemos, ni qué hablar del tema del espacio físico. A mí me gustaría que los legisladores, seguramente los legisladores que son abogados lo saben, el edificio de Tribunales 2, que fue inaugurado hace nada más que 13 años, ya está chico, los lugares no se puede caminar por la cantidad de expedientes, que no se pueden mandar archivos porque están en trámite. Entonces, estamos agarrando los expedientes del piso. Entonces, eso es lo que nosotros decimos que se necesitan más recursos, no es porque nos guste la queja fácil ni no tengamos compromiso con la sociedad y con la justicia, es porque así no se puede trabajar. El otro día, por un accidente que se dejó una canilla abierta y se inundó durante un fin de semana larga porque no había agua, entonces pensaron que la canilla estaba cerrada, de por eso hasta que vino el agua y se inundó todo, hubo un juzgado, y ustedes lo vieron por la televisión, que se empaparon los expedientes, eran juzgados con presos. Entonces, los compañeros nuestros con secadores de pelo y toallita, y ¿cómo se llama ahí? y servilleta, entre foja y foja, porque en esas fojas había resoluciones. Entonces, cuando nosotros decimos eso, repito, es porque un accidente de esa naturaleza puede estar referido a un expediente donde hay gente que está presa, y si ese expediente se rompe y desaparece, bueno, no es que no se pueda solucionar, pero hay que empezar todo de nuevo. Entonces, cuando nosotros manifestamos estas quejas, señores legisladores, es porque queremos una mejor justicia, por eso, y creemos que es posible, y creemos que la provincia tiene recursos para ello, tiene que tenerlos. Y lo digo con toda sinceridad, porque a nosotros desde el gremio nos indignan las injusticias, nos indigna que en el día de ayer, que empezaba un juicio, empieza y se está desarrollando un juicio que es considerado único a nivel nacional, a nivel latinoamericano, porque se está juzgando a los responsables del envenenamiento por agrotóxicos, donde ha habido enfermos y muertos, donde hemos visto las fotos de esos niños. ¿Cómo puede ser que en la sala de audiencia, la mayoría de las sillas estaban ocupadas por los familiares y allegados de los imputados y a las madres de Barrio Ituzangó, gracias a cuya lucha hoy se hace este juicio, además del papel de los abogados y demás, estaba afuera con nosotros, no la dejaba pasar la policía, teníamos que ir nosotros a hablar con un funcionario, con el otro, con el fiscal, para que dejen pasar a quienes lucharon durante 10 años para que este juicio se haga. Bueno, entonces, entonces, no, lo digo para que vean que nosotros no queremos problematizar la cosa, queremos que la justicia funcione mejor. Nada más, no hablo más, si no me quieren escuchar, no hablo. Perdón, alguien, sí, estimada representante, yo no voy a reforzar lo que le ha expresado el presidente provisorio de esta legislatura, además de compartirlo, porque creo que ha sido muy claro. Es más, en lo personal, creo que en todo este tipo de intervenciones hay siempre un margen, por así llamarlo, para contextualizar, para fundamentar causas más generales, más abarcativas, que lo concreto que se está discutiendo. Solo que esos márgenes, cuando ya se transgreden de una manera, diría yo, excesiva, transformamos esta reunión que precisamente nutre de los aportes de todos, en una discusión política general sobre temas donde creo que se comete un error realmente básico, pero permanentemente suele cometerse, de absolutizar el cometido de una ley, de un proyecto, precisamente por su fracaso, y mucho más cuando el mismo se pronostica de la manera que ustedes lo han hecho. Yo simplemente le preguntaría si usted, como conocedora, como todos nosotros, de una estructura jurídica, policial, preventiva, como la que tiene un país como Estados Unidos, si usted considera que Estados Unidos ha fracasado o no, en ese sentido, en la lucha contra la droga. Y yo me adelanto, porque sé que usted es una persona inteligente, a decirle que usted pensará igual que yo, que ha fracasado. Es decir, estamos frente a un fenómeno de cuya complejidad nadie puede dudar. De modo que me parece que el cometido de esto es tomar en todo caso todos los demás aportes, pero mi pregunta concreta son dos. Una, la central, que me interesa como pregunta, que es, más allá de estas advertencias y de estas recomendaciones que usted efectúa, si en definitiva, sí o no, si usted está de acuerdo con que la provincia sancione una ley, que necesita una ley, una herramienta para dar lucha, no definitivamente y en forma absoluta para siempre, sino para dar lucha al narcotráfico. Lo otro que, más allá de este contexto que yo le decía, usted ha hecho algún tipo de aseveración muy grave, porque usted ha, digamos, ha denunciado que la policía de la provincia de Córdoba tiene complicidad con esto. Y también, entonces, le quiero preguntar, por sí o por no, si usted ha efectuado la denuncia correspondiente, si tiene este conocimiento de que la policía ha cometido o comete este tipo de participación en la droga. Me llama la atención, por otra parte, porque la policía de la provincia de Córdoba ha sido reconocida por organismos internacionales, entre ellos la DEA, como una de las policías que en materia de combate a la droga está considerada precisamente una de las más impolutas. Son dos preguntas, concretamente. Si usted adhiere a la ley, más allá de todas las, a la necesidad de la ley, más allá de todas las advertencias y recomendaciones que hace, y si usted conoce esto que ha denunciado, si ha efectuado la denuncia penal correspondiente. Sí, en primer lugar, quiero decir que nosotros fuimos invitados para dar nuestra opinión, y si la opinión no es del agrado de los legisladores, creo que se tiene que aceptar en orden a que estamos en un sistema democrático. En segundo lugar, quiero decirles que sí me parece que tenemos que tener herramientas legales para el combate contra el narcotráfico. Y repito, no me parece que sea de esta forma, combatiendo en primer lugar el delito chico, sin tener en cuenta la participación. Si usted cree que la policía de Córdoba no tiene ninguna participación en esto, yo me permito decirle que mire la página de los diarios, mire la desaparición de enormes, no pequeñas, enormes cantidades de droga de un juzgado. Entonces, yo no puedo hacer una denuncia general, y dije, no es todo. Ni dije ni fulano, ni me engano. Pero es evidente que hay, y no es de acá, de la Argentina, es en todo el mundo. Entonces, no me parece que esa pregunta tenga que ver con mi cometido acá. Pero yo no le escapo, no le huyo al debate, ni a la discusión, y comprendo que ustedes puedan sentirse que uno les está criticando esta iniciativa. Yo creo que no me fui del tema, simplemente hablé desde mi trabajo como trabajadora del Poder Judicial y defensora de mis compañeros, y repito, muchas veces las buenas intenciones en materia legal, si no van acompañadas, y lo acabo de decir, por cuestiones preventivas o por suficientes recursos, que me parece que aquí sí vamos a depender de los recursos nacionales, y el propio legislador, que recién se fue, dijo que la Nación no manda los recursos, entonces, no vamos a tener esos recursos. ¿Cómo vamos a crear la fiscalía, las tres fiscalías y el juzgado de control? A eso voy. Y lo hago, legislador, entiéndame, en el marco del respeto y de la democracia. Estas ideas son compartidas por la conducción del gremio, que lo hemos discutido, hemos discutido esta ley en el seno de la conducción, e inclusive con los compañeros de los juzgados y de la fiscalía. Entonces, me parece que debe ser tomada como una opinión más, y ustedes decidirán, en base a todo lo que sí les pido, que por favor tengan en cuenta estas cuestiones que nosotros les hemos planteado. Porque, repito, de nada vale que ustedes creen estas, que ojalá se puedan crear estas fiscalías y estos juzgados, si el personal que va a estar a cargo de eso va a continuar como hasta ahora, postergado, como venimos diciendo, y con el ejemplo que les di con respecto al tema de la ley de jefe de despacho mayor, que lo traía como un ejemplo de una ley que nosotros apoyamos y saludamos, pero que después no se cumplió. Irina, quiero ratificar otra vez, porque creo que en definitiva después las palabras que se dicen acá, cuando salen afuera, por ahí se dicen distintos, se toman de una manera equivocada. Vuelvo a repetir, cuando nosotros abrimos discusión, invitamos a las personas interesadas, como en el caso de ustedes, que realmente les agradecemos la participación, más allá de no compartir algunas valoraciones políticas, pero de última tienes toda la legitimidad para plantearlas. Queríamos decir que precisamente nosotros, contemplando esta situación que se daba en la provincia de Buenos Aires, donde la Nación no transfirió un peso de estos 7 años de adición a la ley, es que nosotros, escuchándolo a ustedes, a los magistrados, al TSJ, vamos a hacer una serie de incorporaciones que garantice fundamentalmente que hasta tanto se den estas transferencias, el presupuesto provincial se va a reforzar a los fines de atender este tipo de compromiso. Digo, y lo quise adelantar cuando habló Liliana también, que también había una cuestión de tiempo en poner en funcionamiento esta ley, y nosotros advertimos, y en ese sentido vamos a avanzar, de dar un plazo para la formación y capacitación del recurso humano, y de esta manera no sobrecargar en las fiscalías que hoy están funcionando este fuero, y crear un fuero especial con personas que realmente el Consejo de la Magistratura las va a seleccionar. Digo, estos temas seguramente van a ser aportes que surgen, y por eso están ustedes acá invitados, porque queríamos escuchar más allá, vuelvo a repetir, que vos te tentaste a lo mejor, y te vamos a invitar a lo mejor en otro momento, de hablar de todos los temas, y nosotros lo que nos interesaba sobre todo es el análisis en particular. Después podemos discutir con más profundidad un montón de asimetría, que seguramente vos las planteás, y nosotros tenemos otras visiones, por ejemplo decir que en la provincia de Córdoba siempre hay la tentación de comparar Santa Fe con Córdoba, y nosotros tenemos un Poder Judicial el 30% más grande que Santa Fe, fíjate vos. Digo, pero sería bueno y seguramente cuando las comisiones respectivas vamos a tener la invitación de ustedes para que podamos seguir charlando. Bueno, yo le agradezco, y bueno, forma parte del debate. Por supuesto, creo que así ha sido interpretado, simplemente que, como ha dicho el legislador Buso, todos defendemos nuestra visión y tenemos derecho a hacerlo. Sin ningún legislador más, va a pedir la palabra. Bueno, les agradecemos realmente la presencia. Gracias. 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 Gracias.